Y T igual a menos T, 2T cuadrado más 51T y GT igual a T cuadrado menos 3T más 96 entre 0 y 18 me dan los ingresos y los gastos de una empresa. ¿Para qué valores de T desde el centro de funcionamiento los ingresos coinciden con los gastos? Por la gloria de mi madre. Igualarla. Ahora, yo dejo el 0 aquí, lo paso positivo porque me resulta más cómodo. Y te queda una ecuación de segundo grado. Queda 54 más menos 42 partido 6. Da 16 y 2. Fueron igual los ingresos que los gastos. Determine la función que refleje los beneficios ingresos menos gastos y represéntela gráficamente. Los beneficios van a ser ingresos menos gastos. ¿Cómo lo represento gráficamente? Pues yo... Es una parábola. Lo veo, ¿no? Es que... Vértice es menos B. El vértice es 9. La resolvería para ver dónde corta. Que lo acabo de hacer, ¿no? Lo acabo de hacer. ¿Y cuánto me ha dado? ¿2 y...? No. No, te ha dado tiempo, no. No me da tiempo, no me da tiempo. Ahora, cuando estamos por ahí, 4 horas, 8 horas, eso sí da tiempo. Que no puede ser, ellos. Es que la tenía que hacer tú más rápido que yo. Es como si fuéramos a correr y yo corriera más que tú. ¿Qué estamos hablando ellos? ¿Estamos locos? Tú tienes el cerebro... Adhisprime. Me queda. Uno era 2. Y el otro era... 16. Así que la función es... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 15, 16. Y el máximo lo tiene en el 9. Que vale lo que valga, que lo vas a calcular tú. Es una cosa así. Ahora, si te piden esto, es para que hagas la derivada. Y te preguntan, ¿en el cabo de cuántos años los beneficios fueron máximos? No lo puedes hacer con el vértice. Tendrías que hacer la derivada igual a la cero y te va a dar nueve. Y tendrías que demostrar que es un máximo sustituyendo un número a la izquierda, por ejemplo, el cero, que me da positivo, y un número a la derecha, por ejemplo, el diez que me da negativo. Creciente, decreciente, es un máximo. Esto es demasiado fácil. Demasiado fácil. Representa una parábola... Siempre? Gracias.